¡Aquí joder! ¡Oh! ¡Voy! ¡Aquí estamos ya! ¡Por aquí! ¡Pantar el pelo de atrás! ¡Pítese! ¡Pítese! ¡Póndor! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos Garlene! ¡Vámonos! 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 ¡Suey! ¡Cantado, calda! ¡Fuego! ¡Ven lo que salen con tanto! Esto que estás escuchando se llama comparsa Escucha bien la guitarra porque es su padre Te lo digo por si un día llega tarde a casa Es por culpa de la guasa de los carnavales Esto que estás escuchando se llama comparsa Con su bombo y con su caja tu padre se muere Pero tú eres vida mía lo que más ansía Y lo que más quieres Esto que te estás puñendo a mí Te lanzas de tu apellido Esto es cariño mío un escudo en tu familia Es el pueblo que te grita en tu sangre verdadera Sentimiento y libertad Y cuando tu padre se muera No tendrás mejor herencia para poder llegar Esto que escuchas se llama comparsa Y es la esperanza de la raza en la que tú nacerás Donde la gente se caña por no tener las agallas que ha tenido tu papá Ya le haga un refroche Eso es lo que hará tu padre Cuando no llegue pa' darte El beso de buenas noches Y así como hablan dos horas se queda en su alcoba Y esperando caer dormidita Hasta que ya la despieres Dentro de su vientre Levanto patanita Lo va gritando a su madre Porque lo auriculares Con el grupo de mi padre Estor及os En suancia Pero la gente se caña por no tener las agallas que ha tenido en su alma ¡Buenos días! 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 ¡Bien, marina, hija, vamos!